Buenas tardes. Rezo de vísperas. Oración de la Iglesia. Esta oración puede hacerse después de las seis de la tarde, correspondientes al viernes 25 de junio de 2021, décima segunda semana del tiempo ordinario. Tomaremos el himno, antífonas y salmodia, lectura y responsorio breves, antífona del cántico evangélico, preces y oración, del viernes de la cuarta semana del salterio, páginas 1265 a la 1269, del tercer tomo de la liturgia de las horas. Dios mío, ven y me auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Eres la luz y siembras claridades, eres amor y siembras armonía, desde tu eternidad de eternidades. Por tu roja frescura de alegría, la tierra se estremece de rocío, hijo eterno del Padre y de María. En el cielo del hombre oscuro y frío, eres la luz total, fuego del fuego, que aplaca las pasiones y el hastío. Entro en tus esplendores, Cristo ciego. Mientras corre la vida paso a paso, pongo mis horas grises en tu brazo, y a ti, Señor, mi corazón entrego. Amén. Salmodia, antífona. Día tras día, te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Salmo 144. Primera parte. Te ensalzaré, Dios mío. Mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día, te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. Antífona Los ojos de todos te están aguardando, Señor. Tú estás cerca de los que te invocan. Salmo 144 Segunda parte El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso, en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. De los que lo invocan sinceramente. Satisface los deseos de sus fieles. Escucha sus gritos y los salva. El Señor guarda a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncia en mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los ojos de todos te están aguardando, Señor. Tú estás cerca de los que te invocan. Antífona Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Cántico de Apocalipsis Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Lectura de la Carta a los Romanos No haya condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Responsorio Cristo murió por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, para llevarnos a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo murió por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Cántico evangélico Antífona Acuérdate, Señor, de tu misericordia, como lo habías prometido a nuestros padres. Proclama a mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, Señor, de tu misericordia, como lo habías prometido a nuestros padres. Preces Invoquemos a Cristo, en quien confían los que conocen su nombre, diciendo, Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Señor Jesucristo, consuelo de los humildes, dígnate sostener con tu gracia, nuestra fragilidad, siempre inclinada al pecado. Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Que los que, por nuestra debilidad, estamos inclinados al mal, por tu misericordia, obtengamos el perdón. Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Señor, a quien ofende el pecado y aplaca la penitencia, aparta de nosotros el castigo merecido por nuestros pecados. Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Tú que perdonaste a la mujer arrepentida, y cargaste sobre los hombros la oveja descarriada, no apartes de nosotros tu misericordia. Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Añadimos ahora algunas intenciones libres. Gracias. 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 Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Tú que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz, abre las puertas del cielo a todos los difuntos que en ti confiaron. Confirma, Señor, lo que has realizado en nosotros. Siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, digamos al Padre Celestial, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que tu Hijo sufriese por la salvación de todos. Haz que, inflamados en tu amor, sepamos ofrecernos a ti como víctima viva. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.